Bueno, vamos a ver cómo no se salvó el Alianza Atlético de Suyana. Victoria pírrica de los Churres frente a Melgar. Primer gol de Edson Auberth para los rojinegros. Jugadorazo. Pese a una lesión complicada este año, Auberth providencial en la salvada de Melgar de la equipa. Luego, buena tapada de Carvalho, sin embargo deja rebote. Y el gol de Carabalí a los 63. El empate del Alianza Atlético de Suyana. El colombiano Julián Carabalí ponía la igualdad. Y después, Guerra en el minuto 84 le daba la victoria a los Churres. Y todo el estadio gritaba, sí se puede, sí se puede. Pero no se pudo porque dependían de otros resultados también. Complicado, ¿no? Jugando siempre como visitante, jugando en Piura. Jamás.